aviso el siguiente video es apto para todo el público hola a todos cómo están espero que estén bien y el día de hoy vamos a hacer la evolución de jumbo y metros en costos de colombia desde 1998 al 2020 como ustedes saben que jumbo y metro es un almas jumbo y metros son unos almacenes de cadenas de la empresa senkosud así que vamos a empezar con este vídeo primero empezó con este logo de 1998 2013 luego consistía que es una flechita de color rojo y acá hay otra flechita de color azul y su primer nombre es carrefour con las palabras carrefour en azul y con su eslogan chevere en rojo y éste es con su versión horizontal quiere decir segunda versión éste son los logos de 2013 actual los logos consisten que la de jumbo es una ruedita dos rueditas palabras jumbo en blanco y abajo diciendo senkosud y también metro que es una bolita y el color rojo y amarillo diciendo las palabras metros en rojo y senkosud en negra y otras bolitas de color amarillo y rojo bueno amigos de youtube si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal denle like a este vídeo y activar la campanita para las demás notificaciones y compártelo con tus amigos y nos vemos con un próximo vídeo amigos y antes de terminar este vídeo le voy a mostrar unos comerciales cuando existía carrefour en colombia espero que los disfrutes chao en carrefour todos los días precios bajos mañana 5 de noviembre mp3 new sky de un gigabyte 99.900 y lavador amave 499.900 aprovecha nuestro sistema de crédito para que volveré